Hola chicos, hoy la lección trata sobre el círculo y la circunferencia. La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia del centro. Todos los puntos están a la misma distancia del centro. Y el círculo es el espacio plano que hay comprendido dentro de la circunferencia. Por lo tanto, esta figura plana que hay dentro de la circunferencia es el círculo. Tienen unos elementos en común que son el diámetro, que es esta línea, y el radio, que es esta otra. El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro siempre. Y el radio es el segmento que une un punto de la circunferencia con el centro. Fijaos, aquí podemos ver la diferencia de círculo y circunferencia. La circunferencia es esta línea curva y cerrada, y el círculo es la figura plana que queda en el interior de la circunferencia. Y hasta aquí la lección de hoy. ¡Gracias!